Sí, así es. Hoy estamos llevando a cabo el primer conversatorio con lo que es la Dirección de Diversidad y Género de la Municipalidad, junto con la Oficina de Empleo. La idea de este conversatorio surge en el mes de junio, que es un mes de concientización justamente para charlas, capacitaciones, actividades diversas que tengan que ver con la comunidad LGBT. En Puerto Iguazú vimos la necesidad de hacerlo porque contamos con una oficina de empleo. Entonces la idea del conversatorio de hoy es escuchar las experiencias, las demandas, las fortalezas, las debilidades que se presentan al momento de buscar un empleo o al momento de ya haber ingresado y poder escuchar, tomar estas demandas y ofrecer también los programas que tenemos para la comunidad LGBT. Y además se ve que la dinámica es bastante interesante, hay videos, a raíz de esos videos se realiza como una especie de conversación y cada uno cuenta su experiencia. Claro, justamente se buscó hacer una actividad dinámica con dinámica de grupo, con audiovisuales. También vamos a cerrar justamente con una encuesta presencial para poder realmente tomar estas demandas y estas inquietudes. Si bien no tenemos una convocatoria masiva porque es una primera experiencia, pero sí confiamos que este grupo que vino va a ser un equipo multiplicador para comentar al resto de la comunidad y poder tener también a esa población trabajando con nosotros. Para finalizar, más allá del mes del orgullo, que bueno, involucra tantas cosas, ¿no? Para futuro se pueden, digamos, lograr más charlas, más conversatorios, llegar a una multitud, a más personas. Sí, justamente hoy quisimos hacer eso para escuchar. La idea es también trabajar, justamente estamos en la triple frontera, la idea es trabajar con la comunidad de Brasil, de Paraguay, conocer para ver cómo es justamente en esta triple frontera la realidad laboral, educativa, de acceso y poder juntamente también entre los países, primeramente Iguazú y después extenderlo, ver esta realidad y ver que no estamos tan mal como una vez uno lo dice y los avances en derechos y las ganancias, o sea, los derechos ganados que se tuvo a través del tiempo en lo que es la comunidad LGBT.